Bienvenidos a Encorcho, en esta ocasión te traigo un proyecto de Blood en tercera persona. Como sabemos, Blood fue lanzado en 1997 por Monolith Productions, donde este es un juego de acción en primera persona y en el cual encarnábamos en Caleb. Este se encargaba de combatir contra las hordas de zombies, criaturas y otros monstruos dirigidos por el malvado Chernobog, usando armas clásicas y magia negra. Intentábamos arrasar contra legiones de demonios en un baño de sangre. Como sabemos, Blood ha tenido bastantes proyectos, ya sea remakes, remasterizaciones, con tal de tener más contenido del mítico juego. Blood, Blood y Peter, Blood, 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 ¡Gracias! Blood Fun Reboot Blood Fun Reboot es un proyecto de 7 semanas de duración, realizado por un equipo de 7 estudiantes de NAT en Unreal Engine 4 en el 2015. El objetivo era crear un juego y un nivel basado en el antiguo videojuego popular y darle un nuevo giro. El juego que se tomó como inspiración fue Blood del desarrollador Monolith Productions y Bomberman de Hudson Soft. Para este proyecto se tuvo que producir algunos conceptos artísticos, modelos en tercera dimensión para el entorno y los efectos visuales. El usuario Violine publicó el proyecto en los foros de Unreal Engine. Este era un nuevo proyecto basado en la violencia de la serie de juegos de Blood. Si bien el proyecto original era un FPS, la nueva versión es en realidad un juego de disparos isométrico con mucha destrucción. En esta ocasión y versión de Blood está hecho en tercera persona. Hasta ahora solo hay un arma en la demostración, un paquete de dinamita que se usa para destruir enemigos y entornos. Un granudo de Salomos. Rest en piezas. Now kids, don't try this at home. Come out, come out, wherever you are. I have reason for you. Ha ha ha. como podemos observar el ambiente está hecho en un cementerio donde Caleb surge de la muerte y así empieza la aventura podremos luchar solamente contra los cultistas y estos son muy diferentes y solo hay un nivel jugable también se rehizo completamente las imágenes con una dirección de arte semiestilizada realmente se quería capturar el tono del juego original que es exagerado, satírico y repleto de clichés de terror también se aprovechó la oportunidad para explorar las capacidades de destrucción de Unreal 4 la demostración parece un work in progress muy cruda y temprana pero es rápida sangrienta y muy divertida desafortunadamente parece que este juego no fue autorizado por Monolith, Warner Brothers o Atari Blood es una franquicia bastante popular entre los modders, hubo al menos tres grandes proyectos basados en Blood, Transfusion, Zeta Bloody y Blood CM, ninguno de estos juegos fue lanzados como proyectos comerciales esperemos que los desarrolladores puedan traer este proyecto a la luz y todos podamos jugarlo ahora mismo solo podemos tener acceso al arte conceptual, un video gameplay y al foro donde se dio a conocer este proyecto según yo y si la memoria no me falla, creo que el link de descarga estaba disponible, pero posiblemente la compañía de Blood lo ha prohibido y bueno sangriento, que piensas de este proyecto? nos vemos en otro video nos vemos encomczenie la Washington una sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!